¿Cómo se puede comprobar la orden 3565 del 2008? Y como ya tuvimos ocasión de ver en las comparecencias preparatorias de los presupuestos de la Ciudad de Madrid para el 2013, se está imputando a esa partida una cifra superior a los 12 millones de euros, que así contemplada pudiera parecer incluso la mayor inversión del área para el ejercicio, cuando en el fondo no estamos hablando de ninguna inversión, ni se está adquiriendo ningún suelo. ¿Por qué? Pues porque como todos sabemos, tendremos ocasión de ver en la réplica, lo que se está haciendo es aplicar una reversión ordenada por una sentencia judicial, motivada a su vez por una determinada conducta del ayuntamiento, que es lo que ha dado lugar, como también podremos ver en la réplica, a que ya de momento, y sin meternos en tecnicismos presupuestarios, la forma de gestionar esa parcela le haya costado a los madrileños casi 3 millones de euros solo en intereses. Por eso nos gustaría que por parte del área se nos diera una explicación, primero, a la forma de imputar presupuestariamente esta cantidad, y lo segundo, a la forma de gestionar esta expropiación, que entendemos que sí, que se remonta en el tiempo a otros responsables, a otros equipos de gobierno, pero que en su parte final, de la que dimana precisamente la sentencia, la solicitud de reversión, el silencio administrativo, el recurso y los intereses, se han producido con posterioridad al 2005. Por eso nos gustaría una explicación por parte de la comisión y por parte del área. En este caso, y con esta pregunta, lo que se quiere poner de relieve es que aquí ni siquiera estamos ante una expropiación. O sea, aquí simplemente lo que estamos haciendo es ante un derecho de reversión y ante un sobreprecio, un dinero que ha costado a los madrileños, lo que desde el punto de vista de este grupo es una mala gestión, porque la expropiación se produjo, pero una vez que se modificó la causa expropiandi y que el expropiado solicitó al ayuntamiento la reversión, ustedes sabían que esto iba a acabar como ha acabado, porque no es una expropiación, no es mayor precio, no son intereses, que eso, bueno, puede ser asumible. Si el ayuntamiento cree que vale menos, vale menos, lo pelea y si pierde, pierde. Pero es que esto es otra cosa. Tres millones de euros, precisamente por el capricho, por la cerrazón de no dar razón a un ciudadano que la tenía desde el principio.